A través de la isla, comenzamos. Bueno, seguimos acá en el Latin Market y como ustedes verán, es un lindo predio con gente muy copada. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, señor. ¿Y esta qué? ¿La pastilla para qué? ¿No es la pastillita que me tengo que tomar a descolores por si estoy medio crazy? ¿Su nombre, señor? Florencio. Florencio. ¿Qué tal, Jorge? Con mucho gusto. ¿Qué nos trae, Florencio? ¿Cuál es la especialidad? Solo para usted. Los tres amigos. ¿De dónde es, Florencio? De Italia. ¿De dónde? De Italia. De Italia. Mira a Florencio, ¿eh? Sí. Me va a dar la poción mágica, parece. El Ron del Caribe. ¿Ron del Caribe? Bueno, a su salud. Y a la salud de todos ustedes, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en el mercado latinoamericano? ¿Te gustan? ¡Guau! La cámara está ahí. ¿Qué es tu nombre? Soy Romana. ¿Es tu primer momento en Latinoamérica? No, 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 no. Mi abuelo es de Argentina. ¿Dónde está tu abuelo? ¿Cómo estás? Y acá tenemos al típico winner. ¿Cómo es eso? ¿Dónde se conocieron? ¿En Crouchert? Sí, vivíamos juntos y bueno, empezamos a salir. Bueno, muchachos, así hay que hacer. Así que miren y después hagan una copia de esto, que acá el maestro les está dando una clase de cómo ganar acá en New Zealand. Ah, bueno, ah, bueno. Pero miren a quién me cruzó acá. ¿Licenciado? Hola, él. Hola, él. Impresentable. ¿Por qué? Como impresentable, lo que es, es un programa, así es un programa, bien trucho. ¿Nombre y ciudadanía, maestro? Fabián, chileno. La cagó, guau. Maya, pero en Argentina. Y acá tenemos, acá tenemos la Miss Culture. A ver, ¿qué hay de Chile acá? Nada. Es un super ocho. Super ocho, super ocho. Es como una olea bonobón. O sea, todo es como una, dale, sí, un super ocho. Un poco más amor con el chocolate. Un poco más amor con el chocolate. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿La tuve? Esta, la negrita, es la pelea de la tita. Ah, mirá. Se pelean, se pelean, ¿eh? Se pelean. Se pelean en la competencia. Sí, sí, compiten. Acá tenemos a... Nombre y ciudadanía, maestro. Eduardo y chileno. ¿Y por qué está con una camiseta de Colombia? Ah, bueno, es que... Tapé Colombia, tengo que ponerme la camiseta con el trabajo, ¿no? Pero ahora vamos a ver por qué se puso la camiseta. Hola, ¿cómo estás? Nombre y ciudadanía. Me llamo Zote Colombia, soy ciudadano-zelandesa y colombiana. Ahora ven por qué se pone la camiseta el muchacho, no es boludo. Bueno, vamos a ir a un rato a ver qué onda. Es como que la gente no flashea que estamos en Crashers, ¿no? Pero estamos en otro país. Oh, pensé que era la odontóloga, pero parece que están vendiendo tortas. ¿Qué tal? Buenas noches. Nombre, ciudadanía, señorita. Daniela, de Chile. Daniela, chilena. Y viste qué dulce. Y también sushi. Ah, están como divididos acá. Es una mesa compartida. Mesa compartida, mesa dividida. ¿Cómo decías? Que después de lo salado, lo dulce. Ah, bueno, una buena combinación. Después, si te gusta lo dulce, aguantate lo salado, como dirían algunos. Bueno, a ver, pará. Pero acá estamos con una banda. ¿De dónde es la banda, muchachos? A ver, ¿hay un surtido de gente? Chile. 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 ¿Chileno? Argentino. Bueno, increíble, bueno. ¡Vivo Chile! Bueno, nos vamos antes que nos caen a Piedras. Yo sé que les duele un poco. Yo sé que les duele un poco acá, pero no. No, ¿qué nos va a doler? Acá estamos en Crashers, tenemos el país del rugby. Ahora vienen los Pumas. Bueno, gente, esto ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo Latin Song. Un abrazo grande y espero que haya acabado de risa como yo. Nos vemos. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Hasta aquí llegamos en esta emisión, pero te esperamos la próxima. Con más entrevistas, saludos, pero además con toda la actitud. De un locutor que te lleva lo mejor del show de la ciudad. Lo mejor del show de la ciudad. A través de la isla. Hasta la próxima. Hasta la próxima.